¿Qué tal? Segunda etapa en el Criterium del Dauphiné, otra jornada nerviosa después del estreno el domingo con victoria para Christophe Laporte. Un perfil de 167 kilómetros uniendo Brasac-Leming y Le Cesse-Dié, completando dos vueltas a un circuito con la Cotequets como principal dificultad. Ojo también, a la parte final siempre en ligera subida. Difícil, parecía que los velocistas puros optaran al triunfo sobre un trazado de este tipo ya en carrera, una caída en la parte inicial provocaba el abandono de Steph Kras, Romain Combot y Steven Kreiswick. Fuga, de nuevo temprana y de nuevo, con ciclistas de bastante entidad. Siete delante, Nance Peters, Andrea Piccolo, Kenny Ellison, Jonas Greger, Víctor Campenaers, Pierre Latour y, como el domingo, el líder de la montaña, Donovan Grondin. Precisamente el de Arkea con calambre será el primero en ceder todavía lejos de meta la diferencia. Siempre fue muy pequeña. Trabajaban Soudal Quickstep y Jumbo Bisma a los equipos de Julien Alaphilippe y del líder Christophe Laporte. A menos de 30 del final, casi cazados, cambiaba el paso Víctor Campenaers. El belga se había mostrado como el más fuerte de la escapada y estiraba la aventura en compañía del francés Kenny Ellison. Sin embargo, el pelotón no daba opción y les cazaba a 10 de meta. Justo en ese punto, en un tramo de ligera subida, arrancaba el austríaco Tobias Bayer, el hombre de Alpecinde Koenig. Salía con gas, se abría hueco, pero como siempre, costaba mucho mantener la ventaja sobre un pelotón bien organizado. En esa parte final de carrera, Bayer acababa siendo atrapado. Lo intentaba también Harry Sweeney de Lotto Destiny, de nuevo Jumbo Benote al frente, seguido por Jonas Vingegaard cazando al corredor australiano. El danés, un día más iba a realizar un buen trabajo para Laporte. Último kilómetro lo intentaba sin Quinn, al tiempo que decía basta, reventaba Dylan Grunewagen, muy duro para el velocista del conjunto Jacob. Al tiempo que alcanzaban a Quinn saltaba a su compañero Richard Carapaz, valiente de lejos. El campeón ecuatoriano tratando de sorprender a hombres más rápidos en ese grupo partía con fuerza, pero le tomaba bien la medida Julian Alaphilippe, que se iba a imponer con cierta comodidad en el final de esta segunda etapa. Lo celebraba el hombre de Soudal Quickstep buscando su auxiliar para compartir esa alegría. Top 10, ganador Julien Alaphilippe, seguido por Carapaz, Tesfaction, Laporte, Fan Hills, Stannard, Great Only, Brenner y Sean Pusan. Desde arriba, lo sencillo que toma la rueda Alaphilippe, si bien Carapaz demostró mucha ambición, y también piernas en busca de este triunfo. Pedía calma en el tramo final el de Soudal Quickstep, Julian Alaphilippe, consiguiendo su segunda victoria este año para el corredor francés, que solo había ganado en la Font Ardés Classic en el mes de febrero, buena señal de cara a los importantes objetivos de cada verano. El podio primera victoria World Tour para él esta temporada, la general se quedaba muy igualada, dos franceses al frente con el mismo tiempo, si bien el puestómetro daba el liderato a Laporte por delante de Alaphilippe, a 4 segundos se quedaba Carapaz, a 6 Gerregots, a 10, Fan Hills, Stannard, Great, Brenner, Sean Pusan, Boissonhagen y el resto de importantes. Lo del martes, tercera etapa la más larga, 194 kilómetros con final en Le Coteau, en principio más propicia para un final masivo, si bien la Cote Piné a unos 20 de meta obligará a apretar a los velocistas. Hasta mañana.